y regresamos mi querido teacher, porque mire, esto viene. Yo estoy un poco preocupado con las predicciones el día de hoy, la situación está un poco tensa y por supuesto tenemos que tener a Fernando Javier para que nos aclare ese panorama el día de hoy. Hola Fernando, ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, como dices tú. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, si ya estamos hacia prácticamente Australia, ¿No? Claro, o si la gente nos está viendo en nuestra aplicación en cualquier momento. Así es. Bueno, mi querido Fernando, vienen cosas sumamente interesantes y te queríamos preguntar cómo está este este panorama, porque ya ves que fue asesinado el fiscal y este por una por una red criminal internacional y queremos saber qué dicen tus cartas al respecto. Bueno, la situación realmente ahí sí que es algo complicada y compleja, si es cierto que había algo que ya estaba preparado, tenemos el... Estaban hablando de algo ya de preparado de hace tiempo, o sea, para mí ese señor estaba en riesgo no desde ahora, ¿Vale? Podíamos irnos por lo menos un año o dos años atrás, algo que realmente yo desconozco y no conocía ese señor, pero están hablando algo que viene de atrás, algo que viene del pasado, como que de alguna manera ya tenían como un ajuste de cuentas para él, ¿Vale? Si es cierto que algo nos dicen que sale a la luz y que yo no descarto realmente que vayan a meter en prisión a alguien, ¿Vale? Tenemos en la justicia, tenemos el emperador, tenemos el loco, el colgado de la luna. Aquí todavía hay cosas que van a salir a la luz y no descarto que atrapen a alguien o bien que ha sido esa persona, las que la han matado o alguna circunstancia importante, pero hablan de juicios, hablan de justicia, hablan de leyes al lado de él, ¿Eh? Guau, pero impresionante porque no estamos acostumbrados a recibir este tipo de noticias de Paraguay. Además, él estaba en una isla privada en Colombia, estaba realmente de vacaciones, su esposa estaba en estado, es gravísimo ver ese tipo de imágenes y de inseguridad de alguna forma, sobre todo por una autoridad internacional. Pero estamos pendientes, obviamente, pero yo quisiera preguntar, Fernando, porque obviamente lo que está pasando en Colombia y este asesinato ha causado conmoción, pero habla muchísimo con referencia a la política interna de Colombia y se habla también de que se filtra la campaña de FICO en Colombia, le filtraron de alguna forma. ¿Qué va a pasar con él como candidato y esta filtración, además de todo lo que está ocurriendo en Hermana República de Colombia? Tenemos ahí la torre, vamos a ver realmente por aquí las filtraciones, bueno, si tenemos la justicia. Aquí en esto, de todas maneras, también hay jueces, que yo no descarto, lo digo con cariño y con respeto en exclusiva en estos momentos, para este programa maravilloso, chip y mucho más, hablan de jueces implicados, o sea, aquí va a haber alguna situación todavía escambrosa que tiene que salir a la luz en Colombia, se vienen momentos muy duros y muy complicados, a partir, estamos en mayo, ¿vale? Junio, julio, agosto, septiembre, a partir de septiembre las energías van a cambiar muchísimo y ahí es donde van a tener que tener mucho cuidado el colombiano porque va a haber una guerra interna muy fuerte. Mi querido Fernando, este mercurio retrógrado está afectando incluso en las comunicaciones, pero está afectando la manera como se desarrollan las cosas y voy a pasar de Colombia a Venezuela porque precisamente estamos perfilando personas que pudieran sustituir al régimen, pero bueno, mucho se habla de Andrés Velázquez que ahorita está dando de qué hacer, pero también hablan de María Corina, ¿cómo ves a María Corina? Vamos a ver a María Corina, ¿cómo está ella? Una mujer realmente con fuerza, con inquietudes, inteligente, persona además que realmente es una persona con mucha sabiduría, el problema es, yo siempre lo he dicho, que cuando movemos las energías tan impulsivamente y no es el momento, haces que te atrapes tú misma y que no evoluciones, que es como en estos momentos esta María Corina, tiene la luna, tiene el diablo, tiene el papa, o sea, cartas que nos dicen a ella momento de reflexión, momentos en que no avanza, momentos en que ella tampoco se siente que avance ni progrese, ¿vale? Pero sí nos trae algo muy interesante ella, ¿eh? En poco tiempo, aquí hablan de acuerdos, yo creo que al final realmente María Corina va a llegar a algún tipo de acuerdo importante, ahí tiene la muerte junto a la estrella de los enamorados, donde vuelve otra vez a tener realmente posición y vuelve a tener fuerza, de nuevo va a estar de nuevo a la palestra, hablan que va a estar mucho los medios de comunicación, soldando mucha información, si es cierto que es una mujer realmente, en el fondo, yo no la veo maleada, yo no la veo realmente con cosas turbias o cosas negativas, lo único que la pierde a María Corina, se lo he dicho algunas veces, y me he dicho la impulsividad, y yo por ejemplo, he hablado con muchos, pero con ella no he hablado, lástima que nunca hemos podido hablar, porque espero que en algún momento me entienda de que cuando actuamos de manera impulsiva y nosotros realmente actuamos así, y las energías no están acordes, vamos atrás, ella debería de llevar las cosas con más calma, con más tranquilidad, y yo creo que esa jugada iría muy bien con ella y se podría posicionar muy fuerte en Venezuela, de nuevo. A ver, retomo, estamos hablando de una mujer que por ser impulsiva no ha avanzado más, o sea que sus decisiones las toma con la cabeza caliente, pero que probablemente va a estar en la palestra, pero llega a acuerdos, lo cual me hace pensar que no va a ser ella quien encabece la oposición, ella llega a acuerdos, pero no encabeza, ¿cierto? Yo creo que después de todas las cosas que han sucedido, teniendo el loco, el mago y el diablo, yo creo que su camino está en estos momentos muy cerrado para que realmente ella pudiera agarrar fuerza y colocarse en primera posición. Yo no lo veo, yo sé que hay muchos seguidores de María Corina, fenomenal, yo digo lo que yo veo, ni estoy a favor ni en contra. Pero no, parte de lo que nos corresponde ahorita como venezolanos es tratar de unirnos a la mejor opción y a veces el mejor trabajo que podemos hacer para servir nuestro país, no es encabezar. Pero os comento, ¿vale? Igual que os digo que María Corina... Va a dar de qué hablar. No veo, como la cabeza, sí veo otra mujer que sí agarra más fuerza que María Corina. Yo no les cuento que venga otra mujer, realmente aquí está la emperatriz y la sacerdotisa. Quiere decir, dos mujeres que podrían estar enfrentándose en un futuro muy próximo para poder realmente llegar más alto. O sea, quiere decir que ella no va a tener un contrincante como Juan Guaidó, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. No, yo siento que ella será una mujer la que realmente a ella la desplace. Otra mujer. Bueno, interesante que vengan también nuevas figuras. Pero ibas a preguntar algo, mi querido Ticho. Sí, la verdad es que, bueno, primero nos están escribiendo desde Brasilia y obviamente muchísimas gracias a todos los que nos ven desde Brasil, pero ellos están preguntando muchísimo con referencia al proceso de elecciones y que Lula da Silva dice, que lanza nuevamente a la presidencia y dijiste precisamente que se veía aspectado, pero ¿qué viene? ¿Él va a ganar ese proceso? ¿Va a lograr ese proceso de elecciones dentro de Brasil? Un beso para mi gente hermosa de Brasil. Piensen las cosas dos veces antes de mover su voto. Tenemos ahí la luna, tenemos el juicio, tenemos los enamorados. Realmente sí va con fuerza, pero yo no descarto todavía que vengan cosas turbias para este señor. Aquí hay cosas que van a sacar a la luz, cosas que él llegue arrastrando de atrás, que eso también le va a perjudicar mucho para poderse posicionar. Ahora, si es cierto que en estos momentos tiene como un 80% al día de hoy, que estamos día 12 de mayo, tiene como un 80% de ganar. O sea, imaginaros, ya es un 80, no estamos hablando de un 40, ¿vale? Pero todavía faltan cosas por venir que podrían hacer que él baje esa intensidad y esa frecuencia para poderse posicionar, pero todavía faltan momentos duros, ¿eh? Mi corazón, me están escribiendo como loca que te pregunte si es Delsa Solórzano, la mujer que se perfila con una posición importante en la oposición venezolana. Si me repites el nombre, por favor. Delsa Solórzano. Bueno, pues en exclusiva vamos a verla, porque yo nunca creo que yo no he mirado a esta señora. Es la primera vez, con lo cual no la ubico. Pero vamos a ver qué dice, las cartas, porque yo no te conozco, pero las cartas sí. Así es, así es. Mira, esta señora realmente viene con la carta del hermitáneo junto al loco, lo que lo está indicando realmente mujer de cabeza, mujer realmente muy trabajadora, persona muy sólida, persona muy mental, muy psíquica, persona que le gusta alcanzar sus metas y sus sueños. Si es verdad que hablan a nivel familiar, como también problemas o situaciones, ¿vale? Como que algo está pasando a nivel emocional, a nivel sentimental, y eso la ha hecho un poco como estar en estos momentos como en stand-by, como momento de parón, ¿vale? Pero sí nos indican realmente que hay algo, como que ella también sí va a hacer algo de política más fuerte, o pues un hombre va a sonar más, porque tiene la estrella del juicio. Quiere decir, hay algo que está haciendo, hay algo que está moviendo para un futuro. Lo único, tiene la luna siempre junto a la emperatriz del diablo. O sea, yo creo que esta señora, lo que ocurre, que tiene siempre como mucha energía negativa a su alrededor, personas muy oscuras, personas que no la van a dejar realmente fluir, y no la dejan brillar. Con lo cual, realmente, le va a ser difícil el poder llegar alto, debido siempre a mucha gente en contra de ella. Que la trancan. Pero también estamos preocupados de qué va a pasar en España, mi querido Fernando Javier. Cuéntanos, ¿cómo ves España? Vamos a ver cómo se va desarrollando esas semanas en España. Bueno, en estos momentos tenemos ahí el mago, lo que nos indica realmente un momento de comienzo, tenemos la justicia, tenemos el carro y el colgado. Vale. Realmente nos indican que a nivel económico financiero se nota un momento de respiro, un momento de tranquilidad, pero no es así del todo. Tenemos el diablo, tenemos la torre y tenemos la estrella. Lo que nos está indicando realmente que aquí hay personas realmente que lo están pasando muy mal, que no se está hablando de ello, y que realmente estas personas que hoy en día lo están pasando mal, hablan como personas que llegan a pasarlo todavía peor. Tenemos ahí la muerte y la luna en el futuro. Quiere decir, aquí realmente vienen momentos complicados y difíciles a nivel político y yo no descarto enfrentamientos importantes. Mi querido Fernando Javier, bueno, esperemos que por supuesto la luz brille para todos nuestros países, pero hay algo que en particular a nosotros en EBTV y a mí personalmente me pega muchísimo. En EBTV hemos tratado de no solamente llevar información, sino tratar de ser la voz de tantos que no pueden. Y en este caso estamos hablando de los presos políticos que en Venezuela sabemos son muchos y de una manera totalmente injusta y son torturados y es una violación de los derechos humanos terrible. Y quiero hablarte de un caso de una persona que conozco y que queremos muchísimo, que es nuestro querido Roland Carreño. El día de ayer se habló de una cosa que quiero, teacher, que nos digas exactamente el cuento. Sí, bueno, la verdad estamos esperando la sentencia, pero se habla de 20 a 30 años que el régimen quiere darle como sentencia, nos tiene muy preocupado de esta situación, si el régimen se va a atrever a tanto tiempo porque sería realmente caerna perpetua para una persona de esa edad y nos preocupa muchísimo su salud y su vida. Así es. Roland Carreño. Hombre, a mí me da mucho a pena Roland, la verdad. Yo lo dije que me parece muy feo lo que lo que están haciendo. Realmente él si está, realmente le indican problemas de salud, problemas importantes de salud. Tiene ahí el diablo junto a Roda las Fortunas y el Papa. Este hombre lo vamos a ver todavía desgraciadamente más enfermo. El tema de la cárcel realmente, si a él lo siguen teniendo ahí, y os lo digo de corazón, siento si la familia está escuchando esto, pero si seguimos en esa situación y sigue metido en prisión, tiene la carta de la torre, la justicia, la luna y el mundo. Nos está indicando realmente que él pudiera partir de ahí. Así que yo espero realmente que metan más presión para que en un momento determinado, esos 20 años no ocurra, que él salga de la cárcel. Pero volvemos a repetir, él está enfermo y quién son los culpables de esta enfermedad. Yo no, pero seguramente los dictadores estos que tenemos en Venezuela se lo son. Sabemos que no le han dado chance a que pueda asistir a los médicos y que haya tenido la ayuda y la asistencia necesaria. Y desde aquí seguiremos pendientes de todos los presos políticos. Roland, te queremos, luchamos por ti, te tenemos en nuestras oraciones, así como todas las personas que injustamente están siendo encarceladas en Venezuela. Sí, bueno, además también estamos muy preocupados y muchas emociones mezcladas porque la noticia es bien contundente y estamos esperando obviamente el fallo. Pero también, Fernando, tenemos una gran duda porque un ex secretario de la defensa de Donald Trump aseguró que sí había un plan de ayuda o de intervención militar dentro de Venezuela. Eso es real, eso sí iba a ocurrir, era un plan y obviamente, ¿por qué no ocurrió? El plan sí estaba. ¿Por qué no ocurrió? Pues lo que está pasando también con Rusia y con Estados Unidos es que hay veces que mover una ficha en falso puede crear muchas consecuencias nefastas, ¿vale? Entonces, yo creo que él meditó demasiado y que no le dejaron. Yo creo que a Donald Trump no lo dejaron actuar y le bloquearon y por eso le bloquearon su cuenta de Twitter, por eso le bloquearon por todos lados, le echaron la culpa de todo y todo no es verdad, ¿vale? Pero él todavía se le ha quedado como esa espina porque él sabía perfectamente que tenía la clave. Yo le sigo viendo con la cabeza Venezuela y tiene la luna y el emperador, lo que significa que para mí todavía tiene alguna estrategia todavía que traer para Venezuela. Pues bueno, esperemos que las condiciones se den para que en efecto una ayuda contundente llegue a nuestro país. Te quería hablar, por supuesto, de lo que también nos ocupa, que es lo que está pasando en Rusia y Ucrania. ¿Cómo va a seguir esta situación? Parará, porque ya estamos cerca del plazo que en algún momento dijiste que era como cerca de mitad de año. ¿Cómo lo ves? Cuatro o seis meses mínimo lo que iba a durar esta situación. Así es. ¿Cuánto llevamos ya? Pues ya estamos en mayo, mes cinco. ¿Y cuántos meses empezó esto? ¿Cuándo fue? ¿Febrero? En noviembre. ¿Noviembre empezó? No. ¿Fue en febrero, no? ¿O así? Yo sé, para mí eso ha sido tan largo. En noviembre imposible porque yo hice la predicción de Puti en diciembre. Es cierto. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. No, no, es cierto. Fue a principio de año porque dijiste eso. Dijiste que era como hasta mediados de año, que era de cuatro o seis meses. Exactamente. Bueno, aquí realmente todavía seguimos viendo la intensidad, todavía realmente faltan cosas por venir. La violencia en estos próximos días, próximas semanas, siguen activas. Tenemos el diablo en la luna. Lo que nos siguen diciendo realmente que las pérdidas siguen estando. Pérdidas tanto monetarias como pérdidas, desgraciadamente, de personas. Pero tenemos el sol. O sea, lo que nos está indicando realmente que es verdad que la luz ya se está viendo. Pero todavía faltan cosas por venir. Cuidado también con Finlandia. Cuidado con la Unión Europea. Finlandia también va a ser una ficha muy clave también para Rusia. Y movimientos de Finlandia también podrían traer consecuencias colaterales también. Así que esa semana hay que estar muy pendiente. Esa semana, ya me refiero hacia la otra, porque todavía faltan cosas por venir y las energías están turbias. Pero aún así, os digo, la carta del sol no simboliza que gracias a Dios se ve ya luz, ya veo un poco más de luz, aunque todavía nos queda un poquitito. Que así sea. Bueno, obviamente tengo que aprovechar la oportunidad, Fernando, porque me escriben muchísimas personas desde Chile. Está muy preocupado porque se estaba escribiendo una nueva constitución, pero ha sido muy contundente la opinión pública y están rechazando profundamente esa nueva constitución por muchísimos elementos. Y eso ha traído más convulsión dentro del país. Entonces, claro, los venezolanos que han invertido, que han hecho negocio, que han crecido, están muy preocupados con referencia a sus negocios y a su desarrollo dentro del país. ¿Qué va a pasar, obviamente, en Chile y la situación de los venezolanos dentro de ese hermoso país? Bueno, la gente que está invirtiendo, la gente que tenga dinero tal, se siga moviendo, tranquilos. Tenemos todas las cartas ahora mismo de dinero. ¿Quiere decir que ahora mismo no hay problemas con el tema monetario? Seguimos hacia adelante. Si es cierto de que va a haber momentos ahí un poquito todavía de caos, faltan momentos complicados por venir. Tenemos la torre, tenemos la luna. Aquí realmente va a haber y seguimos viendo enfrentamientos incluso en futuro. Yo veo en futuro, estamos en mayo, cuño, julio, agosto, septiembre, octubre. Quiere decir que en octubre, septiembre, octubre, nos está indicando realmente que todavía aquí faltan cosas por venir grandes. ¿Vale? Pero sobre todo la gente que esté preocupada por el tema monetario, relájense. ¿Vale? Que por ahora no veo nada difícil y complicado. Veo la situación más o menos que estabais. Un poquito a lo mejor puede haber bajado un poquito la densidad por el miedo, pero gracias a Dios el dinero se sigue moviendo en Chile. Bueno, gracias a Dios. Mi querido Fer, háblame de tu pasión imperial porque hay muchísima gente que nos está preguntando por la Cumbre de las Américas, por muchísimas cosas que seguramente a través de tu gente lo puede aclarar de forma directa. Pues amigos, amigas, recuerden que tu pasión imperial es un equipo, no es un gabinete de tarot donde hay 50.000, no. Tenemos un equipo de personas cualificadas en la evidencia del tarot donde llevan trabajando más de 20 años para ti. Así que si tú eres de las personas que tienes dudas y necesitas resolver algo ahora mismo porque tienes una inquietud, pues gana tiempo. Lo que tienes que hacer es mandar un whatsapp al más 34 682 585 651, un número que tienes en pantalla, y te informamos en el que ha entrado del procedimiento de mi equipo, tu pasión imperial o de vuestro amigo Fer. Así que ya sabéis, a resolver las dudas. Muchísimas gracias mi querido Fer, siempre es un placer tenerte, ya dos años, que estamos bendecidos de tu luz. Así es.